En verdad que nos disfruta bastante para levantar este momento la cosecha, ¿no es cierto? Ya que, digamos, está muy competido, razón de que se sabe que no hay una superproducción y bueno, nosotros estamos acudiendo a una ayuda financiera para que nos facilite a levantar la cosecha. Justamente ahora tuvimos la visita con el señor acá, con el vicegobernador y con el intendente Valir, los santos, y bueno, se acercaron acá y nos dieron una perspectiva para que sí que haya una oportunidad de recibir un fondo que no sería un subsidio, sería una ayuda financiera y bueno, esperemos que eso se resuelva pronto para poder nosotros trabajar nuevamente. Los socios que tenemos son pequeños productores y siempre le estamos ayudando financieramente porque realmente no logran, digamos, solo ellos sin una ayuda levantar la cosecha. Entonces, se les da parte de la visita, lo que podemos dar, se les da una ayuda para que puedan seguir trabajando. Esto para nosotros va a ser un alivio de momento ahora para seguir trabajando.